Recuplast estuco es un revestimiento cementicio bicomponente formulado en base a materias primas de primera calidad. Dosificado en forma específica y trabajado en forma manual, se obtiene un producto ideal tanto para interiores como exteriores, cuyo efecto decorativo se denomina estuco. Se aplica con llana metálica a 45 grados, permitiendo diversos efectos estucados. Es apto para superficies verticales en baños, cocinas, livings, dormitorios, locales comerciales y todo tipo de espacios públicos y privados. Recuplast estuco puede ser entonado con el sistema tintométrico Sinteplast, obteniéndose una enorme paleta de colores que serán realzados aún más por su técnica de aplicación. Se presenta en envases de 8 y 4 kilos. Se puede aplicar sobre casi cualquier tipo de sustrato, con el acondicionamiento necesario para cada uno de ellos, siempre y cuando constituyan un soporte estable. Concreto, revoque fino, grueso alisado, metales, plásticos, cerámicas, maderas, azulejos, etc. sin ningún tratamiento previo, salvo la limpieza. Se recomienda preparar sólo la cantidad de material que va a ser aplicada en el momento, dado el rápido secado del producto. La relación de mezcla es de dos partes y media de polvo base, con una parte de líquido concentrado Recuplast medido en volumen. Para la preparación, verter tres cuartas partes del líquido concentrado Recuplast en un balde. Agregar lentamente el polvo base y mezclar con un taladro de media pulgada, hasta homogeneizar completamente la mezcla. Luego, agregar el resto del líquido mientras mezclamos, hasta obtener una consistencia adecuada y uniforme, sin grumos. Aplicar el producto sobre la superficie a recubrir y llanear lo mejor posible, tratando de dejar una capa fina y uniforme de material, rellenando pequeñas imperfecciones o irregularidades del sustrato. Es fundamental no aplicar en capas gruesas. Luego de tres horas, según las condiciones climáticas, lijar las imperfecciones con lija número 120. Eliminar el polvillo y aplicar una segunda mano de Recuplast estuco base de idéntica manera. Volver a lijar a las tres horas con lija 120 las imperfecciones. Dependiendo de la terminación lograda con estas dos capas, se decidirá la necesidad o no de aplicar una tercera. Se recomienda preparar sólo la cantidad de material que va a ser aplicada en el momento, dado el rápido secado del producto. La relación de mezcla es de dos partes de polvo color con una parte de líquido concentrado Recuplast ya coloreado, medidos ambos en volumen. Para la preparación, verter tres cuartas partes del líquido concentrado Recuplast en un balde, agregar lentamente el polvo Recuplast estuco y mezclar con un taladro de media pulgada hasta homogeneizar completamente la mezcla. Luego agregar el resto del líquido mientras mezclamos hasta obtener una consistencia adecuada y uniforme. Crema firme, sin grumos. Aplicar el producto sobre el sustrato a recubrir con llana metálica a 45 grados y alisar lo mejor posible, tratando de dejar una capa fina y uniforme de material y con un mínimo de imperfecciones. Es fundamental no aplicar en capas gruesas. El efecto se logrará mediante la técnica del estucado, es decir, ir sumando capas en forma irregular. Luego de tres horas, según las condiciones climáticas, lijar las imperfecciones, rebordes o marcas de llanas con lija número 180 a 220. Eliminar el polvillo y aplicar una segunda mano de Recuplast estuco de idéntica manera. Volver a lijar a las tres horas con lija 180 a 220 las imperfecciones. Dependiendo de la terminación lograda con estas dos capas, se decidirá la necesidad o no de aplicar una tercera. Dejar secar 12 horas a 20 grados centígrados, comprobando que la superficie se encuentre totalmente seca. Aplicar con rodillo o aplicador plano una primera mano de Recuflor hidrolaca poliuretánica. Dejar secar de tres a cuatro horas y aplicar una segunda mano en forma pareja. Aplicar una o dos manos de Recuflor cera autobrillo para uniformar brillos y prolongar el estado del material. En superficies nuevas de revoque u hormigón, dejar secar 20 días antes de aplicar el producto. Asegurar en todos los casos la eliminación de ceras o desmoldantes, utilizando Recuflor detergente. Luego enjuagar con agua y dejar secar. En refacciones, eliminar toda suciedad, grasitud, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas. Si hubiere grietas, rellenar con Recuplast grietas y juntas. Eliminar el excedente con esponja o trapo humedecido. Dejar secar de seis a ocho horas y volver a rellenar. Recordar que Recuplast estuco copiará estas patologías, siendo necesario rellenarlas y convenientemente colocar sobre las mismas una venda elástica. Pueden repararse imperfecciones de la superficie con Recuplast nivelador, respetando la siguiente relación. Diez partes de masa niveladora, tres partes de cemento y una parte y media de arena limpia, aplicándolo a modo de enduido, con llana o espátula. Dejar secar. En todos los casos donde la superficie sea porosa y con diferentes grados de absorción, se aplicará una mano de Recuplast imprimación. Dejar secar al tacto. Sobrechapa o piezas de hierro sin tratar, eliminar el óxido y aplicar una o dos manos de fondo antióxido universal al agua de la línea Recuplast hidroesmalte. Sobrechapa de galvanizado o aluminio, se recomienda luego de desengrasarlas, aplicar una mano de fondo antióxido universal al agua de la línea Recuplast hidroesmalte. Si se utiliza más de un envase a la vez, unificar los contenidos. No aplicar cuando la temperatura sea inferior a 5 grados centígrados, ni con previsión de lluvias para las siguientes 48 horas luego de aplicado. No aplicar en verano bajo radiación solar directa para evitar un secado excesivamente rápido. En caso de temperaturas muy elevadas, agregar al producto hasta un 5% de agua. No aplicar enンド que�verb 좋을cias studying todas las luces. ¡Era esta la temperatura la temperatura la temperatura la temperatura, velocabaela,